Con el nombre de la factura T-Premia, la Dirección de Impuestos y Aduanas del país desea incentivar en los compradores la importancia de pedir la factura a la hora de sus compras. Es por ello que se está llevando a cabo un sorteo. Es un concurso que se está realizando a nivel nacional. Consiste en que la DIAN quiere estimular que todos los ciudadanos reclamemos nuestra factura en las compras de Navidad. Para ello estamos rifando 15 carros entre las personas que reclamen su factura. Verifiquen que esta tenga todos los requisitos legales y las escriban en las páginas. Ya sea en la página de la DIAN o en la página www.colombiafactura.com Los requisitos son mínimos sin importar el monto. Participan absolutamente todas las facturas, no importa el monto y pueden participar cuantas veces quieran. Tanto con facturas de bienes o servicios como los documentos equivalentes. Que son esas pequeñas tirillas que le entregan a uno en algunos establecimientos de comercio. Esas también cumplen requisitos y también participan. El sorteo se hace el 30 de diciembre y el premio se anunciará el 31 de diciembre en la fiesta de los hogares colombianos. En el sorteo solo pueden participar personas mayores de 18 años y se excluye de participar las facturas de peaje, medicina prepagada, servicios públicos, televisión por cable, teleforminía móvil, entre otros. El premio se entregará en próximos días. Es un bono redimible por un vehículo. Gracias. Gracias. Gracias.